Ara Cerro Punta te invita a la 34ta subasta pública del 10 al 13 de noviembre, presentando hijos de finísimos sementales como Indiano, Strapping Grun y Giant Gismo en cotizadas yeguas madres. Las ofertas las puede realizar vía online a partir del 10 de noviembre desde las 12 de mediodía. Inscríbase en www.aracerropunta.subastapityway.com Los productos estarán en exhibición a partir del 4 de noviembre en los establos de Ara Cerro Punta en el Hipódromo Presidente Ramón. Para mayor información contáctenos al 661-9453 Ara Cerro Punta, Tierra de Campeones.